Bueno, ¿se terminó el circuito de agua para el barrio Sani? ¿El refuerzo que se iba a hacer? Sí, se terminó, pero hay un instante. Nosotros tenemos que cambiar unas bombas operativas que están en un tanque de cola de posición a la nueva obra. Vamos a aprovechar estos días de menor temperatura y menor consumo porque la obra esa, con prueba hidráulica, nos lleva 24 horas de loco. Está bien, y tienen que cortar el agua, lógicamente. Cortar el agua. Justamente ahora ya normalizó la actividad en el barrio. Habían dos viviendas que nos han acusado de nos del agua. Está reviviendo el tema del sistema ahí en esos lugares domiciliarios, pero está bien toda la obra. Volviendo al tema de cuándo hacerlo, estamos eligiendo la mejor fecha para hacer este corte programado, para llegar con camiones al barrio o a los vecinos. Y ya tener un nuevo sistema de rebombeo que ya toda la cantilidad se ha colocado y se ha hecho la prueba hidráulica. Bien. ¿Esto sería cuándo? ¿La semana que viene? ¿Entre dos semanas? En principio las temperaturas han disminuido bastante y no tenemos registro de que va a existir altas temperaturas. Así que estamos planificando con el equipo técnico hacerlo en principio a partir de hora de la madrugada, el día que lo tengamos, pero bueno, vamos a anunciar con antelación la fecha. Como por ahora estamos llegando bien al barrio con la distribución, no queremos complicar, digamos, esta operatoria, pero esperamos hacerlo cuanto antes. Bien. ¿Y en el resto de la ciudad cómo está la situación? No, el resto de la ciudad está normal. El sistema está llegando agua a todos lados. Reitero, hubieron algunos problemitas que fueron público conocimiento con la turbidez y demás, pero estamos en contacto permanente con el ESPAS, tanto barriales como Buena Esperanza están funcionando bien. Pero mientras no haya corte, ya sea de energía, que pare los acueductos, rotura de acueductos o turbidez, que no ha sucedido, excepto ayer un corte muy pequeño de energía, vamos a estar normalizados y teniendo buena presión de agua y redistribuyendo a todos los barrios.